¡Suscríbete al canal! 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 Que verdad es, por lo menos lo dice mi madre. Llegan ya, eh. Atentos, llegan ya. Todo lleno de romano, por las calles con sus tóricas, que llega en Mérida lúdica, evocando nuestro pasado. Mérida está desbordada, por fin se ha despertado. De la fiesta está dueño, recuerda con orgullo su regalo. Una ciudad milenaria, repleta de arte y historia, hoy luce su mejor entrada, viviendo sus tiempos de gloria, hay tiempos de gloria. Porque eso no es un carnaval, que nadie se nos llena engaño, es revivir esta ciudad, como el A.A. hace dos mil años. Porque esa es su identidad, porque son nuestro, nuestro mayor tesoro. Y al que critica que sea fiesta local, no te vayas a olvidar, eso es cosa de todo. Que no sea un nobelereo, otro más de esta ciudad, la patilla ya no vale, como ocurriera en los noventa con los carnavales. Ha quedado en la memoria, ha quedado para la gloria. La vida de una niña, somos unos privilegiados, la historia la ha regalado, a Mérida su santita. Y aunque siempre esté presente, el pueblo es un referente. Un año de celebraciones, saquemos las mejores ganas, el tiempo de hacer los honores, a nuestra Martí Santa Auralia. Nuestra Santa Auralia es algo más que religión, es el orgullo inmeritense, la lleva en su corazón. Creyentes y los no creyentes, nunca debemos olvidar, esta es la cuna del cristianismo hispano. Y si la Martí demostró su gran valor, hoy toca reivindicar lo que un día nos quitaron. Se llevaron sus reliquias buscando su protección, en el norte allí descansa, no es avaricia, es de justicia que vuelva a su casa. Gracias. 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 ¿Estos muertos? Gracias. 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 Román, Román, mi puñado desde semificales está el tío que se sale y se siente Peter Pan. Está hecho todo un personaje dado a por los tatuajes y está hecho un alán. No le queda en el cuerpo casi ni un hueco por tatuar. Empezó poniendo a ti amor de madre y después en el pecho puso el hornito así de grande. Tatu en la pierna, los brazos y la espalda, es a pintar el cuello la fuente de la plaza de España. Un día lo vi en pelote, le dije anda ya te vale. No sabía si era mi cuñado o una fachada de los pisos las sindicales. Yo soy un superhéroe fuerte y valiente y con nadie más chanto. Pero si el villano mide dos metros, está muy fuerte, tiene los brazos como Naván y las piernas de Ronaldo. Yo le digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estas cosas se arreglan hablando. Estas cosas se arreglan hablando. Roma, Roma. ¡Viva otra vez! Roma, Roma. ¡La verdad! La verdad con tanta plataforma, la ciudad que se transforma, todo el centro es peatonal. Va a venir muy bien a todos los bares, en las calles peatonales, las mesas podrán sacar. No voy a bajar, yo leo la vida que esto le puede dar. Van a abrir los cubos, como en los noventa, ¿te imaginas que abren Michael, la DT y el Mecfá? Vienen unas luces, casi me derrito. Vení ya a mí mismo, ya no abierto el primer garito. Fui derechito a las luces, corriendo a tomar un chupito. Cuando llegué, ni chupito, ni garito, las luces eran muy descurritos. Yo soy un superhéroe fuerte y valiente, y con nadie me achanto. Pero si el villano mide dos metros, está tan fuerte, tiene los brazos como Nadal y las piernas de Ronaldo. Yo le digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estas cosas se arreglan hablando. Estas cosas se arreglan hablando. Estas cosas se arreglan hablando. Bueno, a ver, esto, esto se levanta así. Así, así, así. Así, así. Así. Pues ya está, pues muy bien, ¿eh? ¿Queréis que nos levantemos con la otra mano si podemos? Venga, ahora, con la otra mano. Ya no lo cambiamos. Para abajo, para allá, señora, para allá. Ahí. Bueno, ya sabéis, si llegáis tarde a casa... ¡Vámonos! 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 Vaya atención, no sé qué será, me han convocado con el celular, que a la galaxia debo proteger del ataque de un villano, o será del villano vencer. Y me han dicho dónde debo estar, porque el ataque pronto va a empezar, y hace el punto exacto a donde dirigirme, me voy al punto B. El punto G, el punto G, volando voy pa' allá, y dice mi mujer, ¿o qué vas a perder? Que tú no sabes dónde estás. Volando voy, volando vengo, voy por la torre, volando raso, y me dan un huevo, con el cartel de Ocaso. A la copa del cha-cha-cha, del cha-cha GPT, inteligencia artificial, eso qué coño es, inteligencia artificial, lo que tiene mi mujer, que me manda a tomar por culo en inglés y en portugués. Yo no tenía cuerpo el otro día pa' volar, y yo cogí el coche y me puse a aparcar, me fui conduciendo hasta el mismo centro, y con la plataforma ya no hay aparcamiento. Feliz Valder del Lillo y el Choleno y el Graciano, y en Santo Domingo había coches aparcados, por las Juárez o Montes, la rampa de ese avía. Va a llegar a la plataforma, a la misma orgogía. Ha dicho el alcalde que nadie se ve al gorote, que me hace peatonal desde la antigua Calamonte. ¿Quién es aquel que cada año viene a por cojones? ¿Quién es aquel que cada año viene a lescones? Se ha hecho una iguala en la clínica viala, y cada verano viene a coerse del cintrón. Hijo predilecto, de aquí van a nombrarle, si hasta el alcalde a veces le llama Fali. La calle del museo van a amigatarla con su bardo cine, y van a llamarla a ir a... El Robobobo. Con un beso en los labios, el Rubiales le ha cagado, la Jenny hermosa se enfadó. ¿O podía haber sido peor, si ella aquí hubiera estado jugando? El corroncho habría pesado, a la Jenny, al Rubiales y a media selección. Y la plaza del hornito, van a campearla, va a estar genial. Pero a ver si espabilamos, pronto la obra hay que acabar, que se acaba el año jubilar. Han puesto tres albañiles y la clave de la reforma, que han puesto de ingeniero, al hijo de la moñoña. Y por eso ahora le llaman el barrio de la Navidad, y más abajo y enfrente, por lo visto estaba Oriente. Los reyes magos lo sé, los jadellos sí que están. Pegao, en Navidad el tabaco pegado, el río vivo y el árbol pegado, un escenario, la mesa, el taquito pegado. Pegao, 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 el barrio y el bua tabaco pegado, y los cubatas se tomaban de helado. Y para años que vienen, poner en la plaza la pista de hielo, el puerto de la castaña y la tómpola del maño también. Sube el precio de la gasolina, hay de todas en la ruina, y sube el aceite de oliva, hay de todas en la ruina. Y me ha dicho mi cantigoma, tú si querés una ruina, es que te está subiendo todo, pero lo que te tiene que subir. Ay, vaya la obra de la moja, que encerra, de la plaza la constitución. Sí, siempre está igual, la verdad es que no abandonan, están paradas, es que es el paradón. Despacito, cada quince días cargan un poquito, ahí solo han hecho un ramón boncito, si se sube arriba se ve hasta el hormito. Con un sitio a pasito, ahora es el cachito, se ve uno escarbando con un pincelito, vamos espabilando, fue una de las obras que me acaba volviendo. El guía y la moja, mis poderes son alucinantes, pero no como los gobernantes, son capaces de hacer una nixtía, por gobernar desde que hasta su día. La guardiola como no pasaba, ella dijo, por ahí no paraba, y a la bajarla acabó diciendo sin orgullo, todo lo que tengo es suyo. Una misión muy complicada, me han encargado a averiguar, a quien que ha desaparecido, no se le ve por la ciudad, na he buscado por todo sitio, desde el polígono a San Juan, y na ve, na por veridad, que no aparece, por raquete nunca está. La Guardiola, ¿dónde está? ¿Dónde está la Guardiola? En su casa hay no estar, las persianas están bajadas, no se quieren enterar que ahí está la presidencia y que hay que respetar, que esto es la capital. Si quieres volar, vente carnaval, tú no lo dudes, vente conmigo, vente con Román. Un puente quieren hacer de la noche a la sindical, pero el puente que más me gusta es el puente de los carnavales. En el barrio de San Juan había unos guijadistas, yo me equivoqué de casa y he detenido a dos escalonistas. Si quieres volar, vente carnaval, tú no lo dudes, vente conmigo, vente con Román. Si quieres volar, vente carnaval, tú no lo dudes, vente conmigo, vente con Román. Si secuestran a tu y demón, yo a ese no lo libero, seguro no hay recompensa, lo mismo hay que poner dinero. Pero si es a la de noche, yo le mando este mensaje, agárrate a mi capa, me gustaría dar tus viajes. Si quieres volar, vente carnaval, tú no lo dudes, vente conmigo, vente con Román. Si quieres volar, tú no lo dudes, vente con Román. Si quieres volar, tú no lo dudes, vente conmigo. Pero si ven a un villano, tú me ganas y vuelvo yo. Yo no soy un superhéroe, ojalá fuese verdad. Pa' acabar con la injusticia, con la guerra, los abusos y con la desigualdad. Pero deja que te diga dos cositas de verdad. Con tal de que tú te rías, aquí siempre voy a estar. Canta, ríe, baila y ponte un cifrán. La vida son dos días y uno es carnaval. Canta, ríe, baila y ponte un cifrán. La vida son dos días y uno es carnaval. Canta, ríe, baila y ponte un cifrán. La vida son dos días y uno es carnaval. La vida son dos días y uno es carnaval. Y uno es carnaval. Y uno es carnaval. Para, 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 para dar. Carnaval.